No hay más por estar con nosotros, aquí está el corazón de la Teletón y nuestra modelo. Vamos a continuar con otra donación, porque dan ganas de vivir, también tienen ganas de ayudar. Los héroes nuevamente se hacen presentes con su aporte. Aquí está Germán Lafrens, gerente de productos y asuntos corporativos, Rosa González y Gabriela Castillo, las colaboradoras. Muchas gracias a los héroes por estar hoy día con nosotros. Ya se pusieron como en Estados Unidos, trajeron sus chequecitos grandes los héroes. Me parece bien, ojalá sea grande en billetes también. Así es don Francisco, aquí hay un trabajo muy importante de todos los colaboradores y además del más de millón de afiliados que tienen los héroes. Queremos compartir ese compromiso social que tenemos con todos, todos nuestros afiliados, también con todos los niños de la Teletón. Rosita Badera Laporte en primer lugar de los trabajadores. Muy bien, aquí vamos Rosita. Don Francisco, como todos los años los trabajadores de los héroes hemos realizado varias actividades como completadas, bingos, desayunos y esta masiva caminata al Cerro San Cristóbal. A puro corazón y con las ganas de vivir que nos caracterizan, podemos decir que este año los trabajadores de los héroes hemos juntado el monto de 21 millones de pesos. Muy bien, perfecto, gracias a los héroes. ¿Y la empresa Los Héroes? Bueno, obviamente por cuarto año consecutivo Los Héroes está en la Teletón y por eso tenemos una misión muy importante de dar un excelente aporte para que esta gran obra continúe. El aporte de Los Héroes este nuevo año es de 300 millones de pesos. Gracias a los héroes, 300 millones de los héroes. Gracias, gracias a los héroes. Se llevan el corazón de la Teletón como se lo llevan Cecilia y Antonio Oano y que están en los teléfonos. Muy bien, vamos a continuar inmediatamente. No doy una vuelta. ¿Dónde estamos, Bambán? Estamos en el bosque con Mauro. Gracias a los héroes.